A las 4 y media de la mañana sentí una explosión, rápidamente salté de la cama y llegué hasta la puerta gritando a mi familia que tengo adentro, llamen a la policía 911, y al resto de las familias, amistades, llamen a todos. Me encontré con que me faltaba media puerta. Evidentemente, al toque vinieron 4 patrulleros. Tuve una asistencia policial importante, de más o menos 10 policías o más. Lo que ellos dicen es que posiblemente me hayan querido estrellar una moto, porque se trataba aparentemente por comentarios de vecinos, andaban dos motos merodeando. Y acá paró una y entraron dos muchachos al Porsche que quisieron violentar la puerta. Rápidamente, con mi familia, cubrimos la puerta, que faltaba media puerta. Pero bueno, siempre me quedó lo que decía, ¿tene alguien adentro y cuántos afuera? Gracias a Dios, no pasó nada. ¿Los encuentres no llegaron a ingresar? No sé si llegaron a ingresar, amagaron, pero como yo salí a su encuentro gritando, si entraron o asomaron, o si se asomaron, así salieron. No me falta nada, no nos hicieron nada, pero sí es cierto que tuve una respuesta policial muy rápida. Enseguida los agentes estaban por la zona. Sí, sí, sí. Cuatro patrulleros enseguida vinieron. Y el resto de mi familia y amistades que me ayudaron a resolver el tema de la seguridad. Bueno, contanos cómo fue lo que pasó. Bueno, Juan, mirá, esto fue ayer a la noche. Estábamos con mi familia acá en casa, los más tranquilos, bueno, ya como todo el mundo durmiendo para el otro día de laburar. Y vienen dos tipos de una moto, una moto grande, y bueno, quieren vestir la puerta directamente con la moto y todo. Para mandarse. Para mandarse ya. Ahí tenés las marcas de la rueda. La rueda, la puerta quedó toda doblada, totalmente destruida, pero, o sea, después viene un hombre, la arregló toda, mandamos a rectificar la puerta, la puso las puntadas, todo. Y bueno, a buscar presupuesto, ¿no?, para acoso. Pero la verdad que fue un momento muy de mierda porque, perdón la palabra, porque estábamos ya en una situación que no se puede vivir. El barrio cambió muchísimo. Robos constantemente, día por medio. Es una zona que es bastante buena, digamos, en el sentido de que nunca hubo estos robos. Y ahora, con todo el tiempo, le roban a la señora a la mitad de cuadra, acá a la vuelta roban una moto, eso pasó en un día entero. ¿La reja vos la tenías abierta? No, no, no. Esto fue así. Terminamos acá, bueno, tuve que salir a buscar presupuesto para... Comprar la reja. Comprar la reja. Que el presupuesto hoy en día está difícil porque toda la labura va muy cuesta. ¿A qué hora fue esto, más o menos? Cuatro y media de la mañana. Cuatro y media, cinco. Durmiendo, escucharon el golpe. Cuando que va a la burra se va a dormir y escucho la embestida, salimos los dos y nos ponemos el cuerpo para que no entre. Y pudiste evitar que ingresen. Y pudimos, la puerta se dobla, todo, pero bueno. Y ya nos habían dicho que estaban en 20 y 45 robando. La verdad que la ciudad, yo no sé con qué sea que hablar con el intendente, con el comisario, con el poder judicial, no sé. Pero algo tienen que hacer porque estamos a merced de estos tipos, que lamentablemente uno que labura, como usted cualquiera, viene entafado, te pega un tiro por una moto. Realmente es una situación fea.